Si un hombre no tiene como mucha solvencia económica, o sea, obviamente va a ser más inseguro, porque el hecho es de que, ah, puede venir cualquier otro con... Y sí, o sea, claro que una mujer admira más a un hombre que, pues sencillamente es un poco más admirable en ese aspecto, que tú dices, ha logrado más cosas, guau, o sea, sí, de admirarse. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Ah, es referente a estos malditos hombres. Inseguros, pónganse a calar. O sea, hagan su tiempo de calidad y dejen de andar mangoneando a las mujeres. Sí, güey, y si la quieres mangonear, pues que sea en un palacio, güey, en Dubái o algo así, mangonear como quieras, pero de perdido que le tengas, o sea, sí, que dices tú. Fíjate que yo anduve con... Bueno, o sea, te voy a mangonear, pero ahí en Dubái, o sea, en la playa, te digo que traje de baño te pongas, o no sé, güey, una cosa sí, pero no aquí en Monterrey, en la Presa de la Boca. Ay, yo una vez mediamensa le mandé una foto a esta, de persona de que con un traje de baño, las cuales me las tomé, o sea, cuidándome, que no se me viera nada, ¿verdad? No, es porque tiene escatilla que te... O sea, es que te va a liar, es porque... Me cuidé y le dije, ¿cuál subo? Así de qué, porque a él le gustaba que lo tomara en cuenta para todo. Tentándolo, ah, de qué, retándolo, ¿cuál subo? ¿Cuál subo? ¿Cuál subo? Con las malditas abiertas. No, eran todas así como muy, muy así, muy estéricas, así de que muy así. ¿Cuál subo? Pues es que toda esa es muy linda, pero es que estás en traje de baño. Ay, no. Claro que era un traje de baño completo, lo pueden ver en Instagram. Y yo, ¿y luego qué? O sea, he tenido fotos, o sea, tú pones jazzy a flores y salen fotos peores. O sea, ¿cuál es el problema? Y es porque yo lo he decidido y porque no estoy haciendo nada de malo, ¿sabes? Entonces, como que yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué? Yo la voy a subir. O sea, nada más te estoy tomando en cuenta porque eres mi pareja y me gusta tomarte en cuenta. Quiero que me ayudes a decidir. Pero no me vas a venir a decir que no la subo o que sí la suba. O sea, esa ya es mi decisión. Y sí, tuve un novio ecuatoriano, ahorita que dijiste, que era todo lo contrario. O sea, open mind, le encantaba que yo estuviera brillosa y lentejuelas y no sé qué. ¿Y luego? Pues carrazos y todo. Y yo no soy interesada, sinceramente. No soy de fijarme así, pero me gusta una persona chingona, que se ponga pilas, que me ayude, que progrese y esto. Pues es que, o sea, digo, yo tampoco es como que me fijo, o sea, me defino como una persona interesada porque no es como que... Sí, o sea, que no va sobre el que tenga el Ferrari. Ay, güey, ya me hubiera casado. O sea, literal. Es como que si yo fuera interesada, la verdad. Pero el punto es que no lo soy. O sea, yo no me considero una persona interesada, pero sí me considero una persona inteligente, sencillamente. Pero si la tenemos que llamar a eso interesada, pues defineme así. Pero todos tienen un defecto al final de cuentas. Te digo a este hombre que era super... No. Supongo que su defecto era que era cabrón. Infiel. Ay, qué raro. Y me engañó con todas mis amigas. Pero bueno, ese es otro tema que después vamos a hablar. ¡Maldita! ¿Cómo se llama? Ah. Todos saben cómo se llama. Entonces... No manches, ¿es en serio? Sí, te digo, todos tienen que tener un defecto. Al final del día tienes que decidir con qué defecto vas a lidiar toda tu vida. Sí, pero no con el pobretón de perdido, la verdad. No, nada. Entonces mis amigas ahora, o mis compañeras conocidas, me dicen, tú estuvieras llorando en un camargo, tú estuvieras llorando en las islas griegas. Sí, sí. Es que la verdad... ¿Por qué estás llorando ahí en tu casa encerrada? O sea... La verdad, sí. Sí. Y yo querría decirte que no es así, pero sí. Antes, ya ves que ahorita dijimos, tú dijiste, no, lo más importante para mí es la fidelidad. Sí. Y yo te dije... Ah, lo dijimos fuera del... Sí, fuera de aquí de cámara. Pero yo te dije, híjole, yo pensaba igual que tú. Cuando tenía 23, 24 años, para mí toda mi vida, eso era lo más importante, la fidelidad. Y después vas pasando la vida y te das cuenta que eso no es lo más... O sea, es una cosa muy importante. Ojalá, ojalá, o sea, digo, todos los hombres pudieran ser así. Pero la realidad, o sea, yo siento que es otra. Yo siento que es una suma de muchas cosas. Sí, digo, sí. Pero volvemos con lo mismo. O sea, tiene que ver con lo mismo. Yo siento del ego del hombre, de sus malditos inseguridades. Tiene que ver mucho con eso. De hecho, o sea, siento que... O sea, hay un dicho así literal de que el hombre por naturaleza es cazador. ¡Ay, no! Muy estúpido. Si eres un animal en ese caso... De haberlo sabido, ¿verdad? O sea, de que como para lo que les conviene. Porque si fueran tan animales, como porque se fijan en qué nos ponemos. O sea... ¡Claro! Ahí no concuerda. Y de que, o sea, ¿sabes? Es como que dices tú. Malditos porque todo lo quieren usar. O sea, de que a su propio beneficio, ¿no? Entonces, ay, no sé qué pensar. Hay que lincharlos. ¡Ay! 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 ¡Ay!